El eléctrico, el eléctrico No hay nada más que pedirte hoy No hay nada más que hacer No hay nada más que pedirte hoy Solamente quédeme Quédeme El eléctrico Quédeme Quédeme Cómo te quiero a ti Cómo te quiero a ti Cómo te quiero a ti A ti El eléctrico Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero abrazarte Ya no, ya no quiero extrañarte Yo no, yo no quiero olvidarte No Me hagas por amor Sentir más dolor Te pido por favor, por favor Quédeme 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 Cómo te quiero a ti Cómo te quiero a ti Cómo te quiero a ti A ti El eléctrico El eléctrico Quédeme Quédeme Y en este mundo no hay otra mujer Comparada con las siete maravillas Este trofeo, mami, tú lo ganarías Yo te doy todo lo que tú me pidas Si me pides la luna, yo te la bajaría Quédeme 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 Yo soy de adicto a tu forma de ser Quédeme Quédeme Y en este mundo no hay otra mujer Quédeme 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 El eléctrico Como te quiero a ti Como te quiero a ti Como te quiero a ti 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 A ti Duy 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 Dug Desde el partido fio Desde el partido fio Te cuve, te cuve Oh, oh, soy con Mando le otra vez El Eléctrico, El Eléctrico, El Eléctrico.